El peligro de soñar con personas muertas. Hay personas que me dicen, pastor, soñé con mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuela, mi hijo, que ya están muertos. Mire, tal vez usted no vea esto como algo bastante preocupante, pero es peligroso. Y te voy a contar la razón por la cual soñar con personas muertas es peligroso. Lo primero es que la persona que se te está apareciendo en el sueño no es tu familiar. En realidad no es la persona a la que tú amas o tu papá, mamá, hijo, tío, abuela, abuela. No es esa persona. Los muertos están muertos y no tienen nunca más contacto con los vivos. Entonces la pregunta es quién se te apareció en los sueños? Óigame bien, los demonios se aprovechan de debilidades espirituales en las personas y se infiltran en los sueños y se hacen pasar por familiares. Se meten en tus sueños y toman la imagen o se roban la imagen o de tu abuela, de tu abuelo, de tu papá, tu mamá, tu hijo, de la persona que haya fallecido. Y esto ellos lo logran porque encuentran en ti aberturas, puertas, portales, accesos por donde ellos se pueden meter y contaminar tus sueños. Porque es peligroso, porque se te están metiendo demonios en los sueños. El libro de los Salmos 4 8 es muy claro en paz me acostaré y asimismo dormiré. Tú no tienes por qué estar soñando con personas ya muertas y si estás soñando con personas muertas, no estás soñando con el familiar. Quien se te metió fue un demonio a tus sueños. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que buscar por donde ellos están entrando. Tienes que buscar el acceso que le hayas dado. El libro de Efesios, la carta a los Efesios, el capítulo 4, el versículo 27 dice ni deis lugar al diablo. Si estás teniendo sueños con muertos es porque le estás dando lugar al diablo. Ahora tienes que revisar si tú tienes algo de ese muerto donde los espíritus estén aprovechando y estén encontrando acceso en tu vida. Alguna ropa, alguna prenda, alguna cosa de la persona que ya murió y los espíritus de muerte de ese muerto. Entonces están conectando contigo. Los espíritus de muerte no tienen que ver si la persona fue cristiana o no fue cristiana. A todos nos llega el momento de la muerte y estos espíritus se aprovechan muchas veces para abrir portales o accesos en la vida de las personas y seguir manipulando o seguir haciendo su trabajo así como lo hicieron con la persona ya muerta. Por eso revísate, busca donde tal vez haya alguna conexión, una puerta, un portal por donde esos espíritus que han robado la imagen de tu familiar están usando para meterse dentro de ti. Tú no soñaste con tu abuela, con tu abuelo, ellos ya murieron, tú no soñaste con tu mamá o con tu papá ya fallecidos. Quien se te metió fue un demonio y él es el que se está apareciendo en tus sueños. Ten cuidado, pídele al Espíritu Santo que santifique tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Y pídele al Espíritu Santo que tú quieres tener sueños tranquilos y en paz. Recuerda, estamos y seguimos en guerra espiritual.